Ay que triste vivir sin amarte Quien pudiera contemplar tanta belleza Pronunciar ese nombre sagrado Y admirar toda esta tu grandeza Lejos estoy de ti tierra querida En mis noches yo recuerdo tus paisajes Y siempre sufro por estar ausente De mi Totónica pan querido O mi San Miguel Tu nombre es consagrado Y por eso he derramado Toda esta mi devoción Totónica pan La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Que adornan este verde Ay que triste vivir sin amarte Quien pudiera contemplar tanta belleza Pronunciar ese nombre sagrado Y admirar toda esta tu grandeza Lejos estoy de ti tierra querida En mis noches yo recuerdo tus paisajes Y siempre sufro por estar ausente De mi Totónica pan querido O mi San Miguel Tu nombre es consagrado Tu nombre es consagrado Y por eso he derramado Toda esta mi devoción Tu Totónica pan La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Que adornan este vergel Música Umi San Miguel Tu nombre es consagrado, y por eso he derramado, toda esta mi devoción Totonicapán, la tierra de las manzanas, donde hay mujeres hermosas, que adornan este vergel Usas de mambo, porque te canta la gente de Rana, Rana y Pinato